¿Perdone, el señor Españolo? Sí, soy yo, el señor Españolo. De mucho gusto. Usted no me conoce, pero yo estuve averiguando. Estoy interesada en un pequeño terreno que usted tiene, que creo que es de su propiedad, señor Españolo. ¿Cuál terreno? Mire, este que está acá. Perdón. Ah, el de González Catán. Mire, señora, no quiero estafarla, pero es un clavo. No vale nada. A mí me gusta, me parece auténtico. ¿Y para qué lo quiere, señora? La verdad, señor Españolo, para hacer una obra de bien. Oiga, usted no será un agente del Vaticano, ¿no? ¿Ve esa bandera, señora? Esa bandera negra allá arriba. Así es, muy bonita. Es la bandera de los sácratas, de los anarquistas. Estamos contra la curia y los chupasirios. Por esa bandera echaron a mi familia de Italia, señora. Qué barbaridad. Usted no tendrá nada que ver con la iglesia, ¿no? Pero, por favor, señor Españolo, ¿cómo se le ocurre para nada, no? Entonces, ¿para qué lo quiere? Bueno, se me ocurrió que ahí podríamos levantar un lugar donde la gente se encuentre, se sienta bien, esté cómoda, ¿no? ¿Una casa de citas? No, digamos que sí. Pero eso me gusta, señora. Hubiera empezado por ahí. Ahora entiendo, ¿eh? Pícara. Bueno, entonces, ¿qué le parece si hablamos sobre...? No va a haber problemas, buena moza. Gracias, señor Españolo. Siempre creí en el amor libre, compañera. Contra la opresión del matrimonio.